Te estoy viendo, ¿eh, Carlos? ¡Hala, hala! ¡Eh! 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 Yo no he sido, ¿eh? ¿Lo has visto? He sido yo. Se que no estoy ahí. ¡Eh, tío! ¡Y! ¡Le he dado! ¡Carlos me ha disparado, eh! ¡No! ¿Qué tal el mundo lleva al reflejo, tío? Sí, son más guarros. Yo voy con... La M4, ¿cómo se llama esto? No sé. La M16, ¿eh? Es que me encanta porque veo mi cuerpo y pone... Parece que un rifle ha sido usado para matarlo. Entiendo. A ver, ¿quién es este? Este es otro camper. Llamado Sin Master. Que te den. Y vamos a ver al resto de campers que están quietos ahí. Oye, Dios. Estoy viendo aquí a uno que no me fie una mierda. Y yo... Y me voy a dejar esto... ¡Eh! 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 Otro aquí con el rifle. Y bajo el agua. Bueno, 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 bueno. Ya sé... No sé quién está ahí abajo del agua, pero... Pero eso es el traidor. Me está disparando de primeras ya. Y aquí hay uno que no habla. ¿Qué pasa? Oh. Y aquí falta mucha gente, ¿no? Sí, pero esto es con rifle, tío. Yo no tengo rifle, yo tengo una más. Vaya, yo sé quién es. Es que la M-17 de loco no me gusta, tío. Es que no se puede silenciar, tío. Va a volar eso. Es que pillas tú. Sigo muy corte, tío. Solo le dan dos. Vaya mierda de fuego, macho. Iba a usar el teleporter para hacer la 3-14-29. Tío, me lo había hecho bien, me lo había hecho bien, acéptalo. Pero si te has comido un francás y no has muerto. Venga, vamos para allá. Vale. Me parece bien. Me he quemado. ¿Quién era? ¿Quién era? Ha durado mucho, Carlos. Es que ha dicho, venga, vamos para allá. Y estaba apuntando desde la torre, ¿sabes? No me jodas, joder. Encima no cubro esto de espalda, macho. Me he quemado, ¿eh? ¿Y cómo lo oscuro? Vigilando. Bueno, vamos a lo del traidor. Eh, ¿por qué sabes tú y yo? Yo estoy yendo. Estamos yendo, güey. Dicen al nether, no me quiero morir. A ver. Sí, 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 pero aquí no llega nadie, ¿eh? Lo estamos viendo, pero... Ese humo, tío, ese humo, qué horrible. Vale. Y, con, te veo muy tocado, ¿eh? ¿Cómo no? Aquí no viene nadie. ¿Quién era? Yo no. Yo estaba llegando. He muerto. Ha sido el Sein.